¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a este nuevo video correspondiente al cursito virtual de Química. En esta ocasión, siguiendo con toda la serie de videos que hemos estado haciendo hasta el momento, el día de hoy vamos a hacer un temita muy importante, evidentemente al igual que el resto, correspondiente pues a tabla periódica. Vamos a saber cómo es que se ordenan los elementos químicos dentro de un sistema para nosotros poder conocer, por ejemplo, sus propiedades, sus características, de repente, su tipo de reacción, etcétera de cosas. ¿Bien? Entonces, para eso sirve la tabla periódica. Tenemos que saber, muchachos, que obviamente la tabla periódica va a surgir a partir de los patrones periódicos que va a tener, ¿no?, de las configuraciones electrónicas, evidentemente, de, obviamente, los elementos. Ahora, tenemos que saber un poco de historia, ¿ok? Entonces, ¿quién diseñó la tabla periódica? Antes de esto, muchachos, hubieron muchas tablas periódicas. Vamos a llamarle así, vamos a llamarle tabla periódica al sistema de clasificación de los elementos, ¿bien? Entonces, cada vez que digamos tabla periódica, estamos hablando de cómo clasificaron a los elementos, cómo ordenaron a los elementos. Hubieron muchas tablas periódicas, muchas, con distintos criterios, evidentemente. Pero el día de hoy, vamos a hablar básicamente de la tabla periódica actual, ¿qué es lo que nos pueden preguntar en el examen de admisión? El resto lo puedes tranquilamente leer, ¿bien? Los problemitas van a salir a partir de la tabla periódica actual. Tú tienes que saber ubicar los elementos dentro de la tabla periódica actual. Bien, entonces, la tabla periódica actual fue diseñada por el señor Werner, diseñada por Werner, pero demostrada por el señor Moseley, Henry Moseley, el cual, pues, obviamente ordenó los elementos, como sabemos, de acuerdo al orden creciente del número atómico. ¿Qué, profe? Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica en función a su Z? Así es. Y tú me dirás, profe, yo soy nuevo, ¿qué cosa es el Z? Z. Ya hicimos configuración, ya hicimos átomo, entonces tú tienes que recordar que el Z es el número de protones, ¿ok? Y recordar también que el número de protones no varía, sino lo que sí puede variar es el número de electrones. Hay que tener mucho cuidado en ello. Bien, entonces, ellos se acuerdan, se ordenan, perdón, de acuerdo a su número de protones, de acuerdo a su Z, ¿ok? De acuerdo a su número atómico, también se le conoce. O también se le puede decir carga nuclear. Bien, ya está, de acuerdo a su Z, básicamente. Vamos a describir, muchachos, la tabla periódica. De repente lo has visto, ya lo conoces, tiene más o menos esta estructura. Bien, tiene esa estructura. Y debemos saber que la tabla periódica está compuesta, ¿por qué? Por filas y por columnas, ¿ok? Ahora, los elementos químicos no están ahí porque se le dio la gana. No, están ahí por alguna razón. Las filas y las columnas van a determinar ciertas características o ciertos patrones químicos dentro de este ordenamiento, ¿ok? Entonces, profesor, ¿cuántos periodos y cuántos grupos tiene? En primer lugar, ¿qué cosa es el periodo y qué cosa es el grupo? Vamos a ver. Por acá lo puse, ahí está. Grupos. Grupos o también conocido como familias. ¿Qué son las familias? Son las columnas. Los grupos son las columnas, mira. Esto de acá, estas columnas son los grupos, ¿ok? No te vas a olvidar. Los grupos son las columnas, profe, ya sé. Entonces, ¿los periodos qué son? ¿Las filas? Así es. Los grupos son las columnas y los periodos vendrían a ser las filas. Mira, ¿qué dice acá? Periodo indica el número de... Bueno, acá hay que ponerle, ¿ah? Filas. El periodo viene a ser, ¿qué cosa? Las filas. Y el grupo, ¿qué cosa viene a ser? Las columnas. Entonces, profe, lo más fácil. ¿Cuántos periodos hay en mi tabla periódica actual? Entonces, lo ponemos. A ver, vamos a contar. Primera fila. Primer periodo. Ya está. Vamos, a ver, lo ponemos por aquí. No me ordeno bien. Por aquí. Con negrito mejor. Primer periodo. Ahí está. Primer periodo. Uno nada más, ¿ya? Primero no. Uno hay que ponerle. Uno. Esta segunda fila, profe... Evidentemente, este primer periodo es todo esto, ¿no? Este elemento que está acá, acá está vacío, vacío, vacío. Y este de aquí. ¿Quién es él? Tú sabes muy bien que es el hidrógeno y acá está el helio, ¿sí o no? Hay que tener cuidado. Primer periodo. Muy bien. El número dos, profe, ¿qué es? El segundo periodo. El tres, ¿qué es? El tercer periodo. El cuarto periodo. ¿No? El quinto periodo. Sexto. Y séptimo. ¿Qué, profe? La tabla periódica actual tiene siete periodos. Así es. La tabla periódica actual tiene siete. Y tú me dirás, no, profe, profe, pero... Pero, ¿y esto de acá? ¿Por qué acá no le pone ocho y nueve? No. Y ya te lo explicaré más adelante. Pero, este bloque que hemos puesto aquí, en teoría, debería estar dentro de este ordenamiento. Dentro de esta tabla superior. Pero, ¿qué sucede? Que, como esto de aquí va a deformar, va a ser muy grande la tabla periódica. Además, un poco complicada. Lo hemos puesto, lo hemos sacado y lo hemos puesto aquí. Pero, esto debería estar dentro. Es por eso que no le pongo acá ocho ni le pongo nueve. Esto, que está acá, debería estar más o menos así, mira. Debería estar acá, atravesado aquí. Noventa grados. Saliendo de la pizarra. ¿Me entiendes? Pero, como no lo vamos a hacer de esa manera, lo hemos sacado y lo hemos puesto aquí abajo. Pero, en pocas palabras, esto debería estar dentro de esto. Es por eso que pongo solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete periodos. ¿Bien? Ahora, profe, ¿y qué cosa? ¿Y cómo así, mejor dicho? ¿Cómo así yo coloco, si tengo acá un átomo, un elemento químico? ¿Cómo sé dónde va este elemento químico? ¿Cómo sé el periodo en el cual va? ¿Cómo sé si ven el primer periodo, segundo periodo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo periodo? ¿Cómo sé? De acuerdo a su configuración electrónica. Muchachos, ustedes ya saben cómo se hace una configuración electrónica. Ya hemos hecho configuración electrónica. Entonces, sabes qué es el nivel, sabes qué es el subnivel, sabes qué es el orbital y sabes qué es el spin. Muy bien. El periodo va a estar determinado por el nivel, por el máximo nivel que tenga esta configuración electrónica. Por ejemplo, aquí. Mira, por ejemplo aquí. Profe, aquí mira. Por ejemplo, el germanio. El germanio 32. ¿Ok? Hemos hecho la configuración simplificada. Obviamente, la simplificación también conocida como la simplificación de kernel. La configuración de kernel, perdón. Kernel. O también conocida como configuración simplificada, utilizando los gases nobles. ¿Bien? Y hemos hecho acá. Germanio, argón, 4S2, 3D10, 4P2. Profe, ¿cuál es el máximo nivel? El, tú sabes que el nivel es el número, ¿sí o no? Este número grandazo. Perfecto. 4, 3 o 4. ¿Cuál es el máximo? 4. Por lo tanto, el germanio, el germanio, acá está, el germanio se encontrará ¿dónde? En el cuarto periodo. Aquí. En cualquiera de estas casillas se puede encontrar el germanio. Profe, ¿y ahora? ¿En qué casillas se encuentra? Ah, para ello tenemos que hablar acerca de los grupos. ¿Bien? ¿Por qué? El germanio, yo sé que según mi configuración electrónica tiene como máximo nivel el número 4. El cuarto nivel. Entonces, el germanio puede estar en cualquiera de estas casillas que pertenecen al cuarto nivel. Ahora, el detalle va a ser conocer el grupo al cual se encuentra el germanio. Digamos, solo digamos, que el germanio se encuentre en el primer grupo. Ah, profe, primer grupo, cuarto periodo, el germanio se encuentra acá. Estamos poniendo un ejemplo porque ahí no se encuentra por si acaso. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces, ahora tenemos que saber diferenciar o saber cómo es que se conoce, cómo es que se halla el grupo o familia al cual pertenece un elemento químico. Ahora, ya que sabemos el periodo, ahora vamos con el grupo, lo volvemos a leer. Columnas con propiedades químicas similares. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este grupo, este elemento tiene propiedades similares a esta de acá. Este elemento tiene propiedades químicas similares a este. Y así sucesivamente. Por eso, todos estos elementos que están acá, estos elementos que están acá, van a tener propiedades similares a este que está acá. Es por eso que se le da el nombre que en un momento lo vamos a colocar por aquí. Por ejemplo, a la familia del nitrógeno se le conoce como nitrogenoides. Profe, ¿pero por qué? Lo que pasa es que el resto de elementos se parecen al nitrógeno. Y recuerda que oide es parecido. Por eso son nitrogenoides. Ah, porque se parecen al nitrógeno. ¿Me entiendes? Profe, ¿y los del carbono? Carbonoides. ¿Por qué? Porque se parecen al carbono. ¿No te acuerdas que las columnas son elementos químicos que tienen propiedades, obviamente, químicas similares? Profe, ¿y los del boro? ¿Cómo crees que se llamen? ¿Boroides, sí o no? ¿Por qué? Porque se parecen al boro. Tienen propiedades similares al boro. Te agarro aquí. Profe, ¿y el oxígeno? ¿Qué oxígenoides? ¿Y el flúor? ¿Fluoroides? No, ahí ya va a cambiar el nombre. Bien, al oxígeno le vamos a poner anfígenos o calcógenos. Y al flúor le vamos a poner halógenos. Ya lo vamos a ver más adelantito. Un ratito, no te emociones. Sigamos entonces. Entonces, a ver, vamos a contar cuántos grupos, ¿ok? ¿Cuántos grupos hay en mi tabla periódica? Recuerda que esto, no tomes en cuenta esto, ¿ok? No cuentes esto porque esto está dentro de... Tranquilo, vamos a contar este gráfico grande nada más. Vamos a poner los números. A ver, según mi observación, según mi observación, este de aquí es el grupo número 1, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no qué es el grupo número 1? Entonces le ponemos aquí. Grupo número 1. Profe, este es el grupo 1. Este será el grupo 2. Así es, el grupo 2. Profe, ¿este será el grupo 3? Sí, grupo 3. Este, profe, el 4. Y así sucesivamente, mira, yo sé que tú sabes contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profe, ¿y este grupo qué será? El 13. Así es. 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué, profe? ¿La tabla periódica tiene 18 grupos? Sí. Según la UPAC, mira, según la UPAC lo hemos puesto tal cual, me dice la UPAC. Según la UPAC hay 18, campeón. 18 grupos. Pero, pero, yo sé que tú estás en este momento diciendo ¿qué cosa? Profe, pero en mi academia me han enseñado que hay 8 grupos A y 8 grupos B. Profe, ¿cuáles son los A y cuáles son los B? Acá viene. Mira, mira, mira acá. El grupo A van a ser las columnas más grandes. Y el grupo B van a ser las columnas más chiquitas. Profe, ¿cuál es el grupo A? Las más grandes. ¿Cuáles son las más grandes? Estas dos. Y esta de acá. Y todo este paquete que está acá. Profe, ¿el grupo B cuál será? Ah, el grupo B será este cuadrito que está acá. Evidentemente con estas que están aquí porque te dije que esto está dentro del grupo B. Ok, esto de acá es el grupo B y estos edificios más grandes son el grupo A. Bien, entonces vamos a ponerle su nombre. Profesor, ¿cómo se llamará el grupo 1 según la UPAC? Muy bien, según tú se va a llamar 1A. Según nuestra experiencia. Recuerda que esta metodología del grupo A, grupo B, la UPAC ya no lo considera. Dice, no, ya no usen eso. Sin embargo, nosotros que tenemos un claro fundamento de las ciencias químicas, no queremos soltar esa metodología antigua porque seguramente nos parece un poco más fácil. Incluso los exámenes de admisión te preguntan de acuerdo a esa nomenclatura, ¿no? Al 1A, 2A, 1B, etcétera, etcétera. Bien, vamos a aprenderlo todo el día de hoy. Pero la UPAC dice que no. Pero bueno, hasta que la gente se acostumbre van a pasar muchos años y los exámenes de admisión no esperan. Los exámenes de admisión te preguntan lo que está de moda. Bien, y está de moda el grupo A y el grupo B, te va a preguntar de esa manera. Pero si por ahí hay alguna teórica que te dice, según la UPAC existen, tú dices, profe, 8A y 8B, 16. Según la UPAC existen 16 grupos, ¿tú qué dices? Entonces, recontra, recontra, ¿qué? Falso, ¿sí o no? Porque la UPAC dice que existen 18. Y tú me dirás, profe, pero faltan dos. ¿Dónde están? Ah, acá están. Me vas a decir, no, no. Vamos a ver cómo funciona esto. 1A, acá 2A, acá A. Profe, ¿que este es 3A? No, este ya no es 3A. Ten mucho cuidado. Recuerda que estos son Bs. Recuerda que esto es B. El 3A vendría a ser este. Recuerda que el A es estos dos edificios y esta serie de edificios que están acá, esta serie de columnas que están acá. Esto de acá es el grupo B. Por lo tanto, este es 2A. Este que está acá vendría a ser el grupo 3A. Vamos a poner por aquí 3A. Profi, ¿y este A? Este sería el 4A. Prosor. ¿Y este que está acá qué sería? El 5A. Ya está. Evidentemente estamos poniendo el número 1, 2, 3, 4, 5 en números romanos. Ten mucho cuidado con ello. El 16, el ser el grupo 6A. El 17, ser el grupo 7A. Profi, el 18, el 18 ser el grupo 8A. Ya está. Muy bien. Entonces ponemos, profe, el grupo A, ¿cuántas columnas tiene? Ah, tiene 8. 8. Son 8 grupos A, ¿ok? Tenemos 8 columnas en el grupo A. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que llamarle, o cómo podemos llamarle también al grupo A? Le podemos poner como, lo podemos llamar, mejor dicho, como elementos. Vamos a poner aquí elementos representativos. ¿Ok? Elementos representativos. Ahora, recuerda lo siguiente. Recuerda lo siguiente. Recuerda que el fundamento químico para poder ubicar un elemento químico en la tabla periódica actual es, ¿qué cosa? La configuración electrónica. Recuerda que todo se basa a la configuración electrónica del elemento. Del elemento. Ya te enseñé cómo se hace la configuración electrónica. Muy bien. Grupo A son 8. Recuerda que son 8 elementos también conocidos como elementos representativos. Ahora, profe, ¿y cómo yo puedo, cómo yo puedo clasificar a un elemento químico dentro del grupo A? A, lo vas a clasificar de acuerdo a qué? De acuerdo a los electrones del último nivel. ¿Ok? Vamos a poner por aquí. Y tú miras qué cosa. Ya, ya, tranquilo, pues, tranquilo. Vamos por partes. Ponemos por aquí. ¿Cómo lo clasifico? De acuerdo a los electrones. Electrones del último nivel de energía. Del último nivel. O también conocido, pues, ¿no? También conocido en el mundo de lampa como, ¿cómo qué? Como la valencia. De acuerdo a su valencia, campeón. Así voy a clasificar yo al elemento, ¿no? Químico dentro del grupo A. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su valencia. Vamos a poner una rayita por ahí para que se vea mejor. Y acá yupac, ¿no? Ahí está yupac. Muy bien. Ahora sí. Profe, ¿y cómo lo clasifico dentro del grupo B? Ah, pero antes de eso tenemos que decir una cosa. Vamos a ponerlo con otro color. ¿Qué color le ponemos? ¿Verde? ¿Te parece verde? A ver, de verdad. Mira. Profe, si ya dijimos que hay ocho grupos A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos grupos B van a haber? Yo recuerdo que en el colegio, me está diciendo tú. Yo recuerdo que en el colegio me dijeron que habían ocho grupos A y ocho grupos B. A ver, ¿dónde están? Te los muestro. ¿Qué profe? ¿Este es el uno A? Perdón, el uno B. No. Tú vas a empezar a nombrar, a contar en el grupo B a partir del once. ¿Ok? No te vayas a olvidar de ello. Entonces, este once, ¿es el qué? Es el uno B. Este doce, ¿qué será? El dos B. Ah, profe, ¿y de ahí qué hago? De ahí te regresas, mira. El tres. Ahora sí, ¿qué es el tres? Fácil, ¿no? Mira, el tres te lo está diciendo toditito. El tres es el tres B. El cuatro, ¿qué será? Oye, tú eres inteligente. ¿Qué es el cuatro? Cuatro B. ¿Qué es el cinco? Cinco B. ¿Qué es el seis? Obviamente, seis B, profe. ¿Qué es el siete? Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Siete B. ¿Qué es el ocho? Ocho. Ah, acá, acá nos quedamos, acá nos quedamos. Acá nos quedamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Nos quedamos aquí por lo siguiente, mira. Profe, acá le pongo ocho B. Bacán. Toma tu like. Pero, ¿qué? Acá también, ¿qué? Le pongo nueve B. Acá le pongo diez B. ¿Hay nueve B, diez B? No, no hay. Por lo tanto, por lo tanto, mira, esto es magia. El ocho, nueve y diez, el número ocho, nueve y diez, según la UPAC, va a estar considerado como mi ocho, mi ocho B. Es decir, si un elemento, según la UPAC, está ubicado aquí, en el grupo diez, para ti, que tú tienes arraigada la terminología A y B, tú vas a decir que como está en el diez, entonces está en el grupo ocho B. Profe, y si estuviera en el nueve, también en el ocho B. Profe, si estuviera en el ocho, también en el ocho B. Profe, si estuviera en el once, no, pues ahí ya cambia, ahí estaría en el uno B. ¿Me entiendes? Uno B, dos B, tres B, cuatro B, cinco B, seis B, siete B, y todo el resto que queda ocho, nueve y diez, está en el, está en el ocho B. Es por eso que por aquí pusimos algunas excepciones, que lo vamos a rellenar en un momento. Bien, nueve y diez corresponden al grupo ocho, once y doce, al uno y al dos B. Bien, chiquitos, muy bien. ¿Qué más podemos decir de ello? Vamos con esto, mira. Al grupo B. Prosor, ¿cómo también se le conoce al grupo B? Al grupo B también se le conoce como los metales, ah, recuerda que son ocho, ah, recuerda que son ocho. Se le conoce como los metales de transición, ok, los metales de transición. Ahora, profe, ¿y cómo, y cómo yo voy a definir, o cómo es que yo voy a ubicar al elemento que me digo en el grupo B? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los electrones de los dos últimos, los dos últimos, ¿qué cosa, profe? Subniveles. Ah, ¿recuerdas qué es subnivel y qué es subnivel? ¿No te acuerdas? Muy bien, te invito a retroceder un video anterior y apuntar todo lo que dice ahí para poder tener en cuenta o tener claro el concepto de nivel y subnivel, por favor. ¿Ok? Muy bien. Ya, ya, te ayudo. Los subniveles son ES, P, D y F, pues. Los niveles, ¿qué cosas son? Los niveles son los números grandes. Profe, ¿y estos números chiquitos qué son? La cantidad de electrones. ¿Ok? Muy bien, sigamos entonces. Ahora tú miras, profe, otra vez, viene mi duda. 8 más 8 es 16. ¿Por qué dice la yupa que son 18? Ya te lo dije, ya te lo dije. ¿Por qué? Porque 9 y 10 están dentro de quién? De 8. Ahí están los dos que faltan. ¿Entiendes? Ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ah, podemos decir, o tenemos que decir lo siguiente. Recuerda, otra vez te lo digo, para que no tengas dudas de ello, recuerda, amigo, que la ubicación de un elemento químico depende básicamente de su configuración electrónica. Muy bien, entonces, si depende de la configuración electrónica, profe, ¿cómo voy a saber yo, nuevamente, me pregunto, dónde ubicar a los elementos químicos? Acá viene el secreto, el secreto, acá viene el archisecreto muy poderoso. Mira, si es que la configuración electrónica, escúchame, si es que la configuración electrónica termina en S, mira, si la configuración electrónica termina en S, entonces, tú vas a ubicar el elemento químico, ¿dónde, profe? Aquí, entre el grupo 1 y el grupo 2. Si la configuración termina en S, tú vas a ubicar al elemento químico o en el grupo 1 o en el grupo 2. Así como este, mira, termina en S. Ah, entonces el sodio, el sodio, o está en el grupo 1 o está en el grupo 2, no más. Profe, y si tengo por aquí, si tengo por aquí, mira, 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 si tengo por aquí que termina en el, termina en P. Si termina en P, ¿dónde lo coloco? Si la configuración electrónica termina en P, ¿dónde lo coloco? Lo voy a colocar aquí, ¿ok? Si mi configuración electrónica termina en P, entonces el elemento químico va a estar en este bloque que está acá. No sé ahora en qué casilla, ahorita te lo digo, tranquilo, tranquilo. Ahorita te lo digo, ¿bien? Si termina en P, va a estar en esta casilla. Es decir, si termina en S o termina en P la configuración electrónica, si termina, no importa el máximo nivel, no, no, no. Si termina en S o termina en P, el elemento químico va a corresponder a qué grupo? Al grupo, evidentemente al grupo A. Ahora, si termina en S, va a estar en una de estas dos. Si termina en P, va a estar en cualquiera de estas de acá, de la 3 a la 8. ¿Bien? Ya está. Profe, ¿y si la configuración termina en D? Porque recuerda que la configuración es, ¿no? S, P, D y F. Ya tenemos S y P. Estos pertenecen al grupo A. Y el D y F van a pertenecer al grupo B. Pero si termina en D, ¿dónde va a estar ubicado el elemento químico? Muy bien. Si termina en D, el elemento químico va a estar ubicado, ¿dónde? Dentro de los metales de transición. Aquí, mira. Aquí. Si termina en S, en el grupo A. Si termina en P, en el grupo A. Si termina en D, en el grupo B. Profe, ¿y si termina en F? Ah, si termina en F, va a estar acá bajito, mira. Acá bajito va a estar. Si tu configuración electrónica termina en F. ¿Bien? Si tu configuración electrónica termina en F, tú dices, profe, está dentro de este grupo que está separado de mi cuadro, pero sabemos que está dentro de la tabla periódica. A esto se le conoce como los lantánidos y actínidos. Hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, si termina en F, va a estar ubicado aquí. Si termina en D, va a estar ubicado en este bloque que está acá, el grupo B. Si termina en S, en estos dos edificios primeros. Y si termina en D, en P, perdón, va a estar ubicado del 3 al 8A. Hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, tú me dirás, profe, pero la configuración electrónica puede terminar en S1 o en S2. Tal cual como me lo dice acá, mira. 3 S1, pero en cambio este termina en 4 S2. Profe, yo sé que como terminan en S, el sodio y el calcio están ubicados en estas dos columnas, pero no sé en cuál, cómo yo defino dónde está ubicado. Perfecto. Acá te voy a poner la nomenclatura con color rojito. Mira qué importante es todo esto. Acá te pongo la nomenclatura, mira. Mira, mira, mira. Si termina en S, escucha, si termina en S, evidentemente está acá. Pero si termina en S1, está en esta columna. Si termina en S2, está en esta columna. Si termina en, escucha, 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 en S2, estos terminan en P. P, 1, mira, ¿cuánto es 2 más 1? 3, acá está, 3A. ¿Entiendes? Vamos a poner solamente la P. ¿Sabes que antes de la P está el S2? ¿Bien? Ya lo vamos a borrar. ¿Sabes que antes de la P está el S2? Entonces, S2 más P1, ¿cuánto es? 3, profe, acá está, 3A. S2 más P2, ¿cuánto es? 4, acá está. S2 más P3, ¿cuánto es? 5. S2 más P4, ¿cuánto es? 6. S2 más P5, ¿cuánto es? 7. S2, vamos a poner todo completo. S2 más P6, ¿cuánto es? 8. Y ahí está. ¿Bien? Entonces, definamos lo siguiente. Definamos lo siguiente. Profe, el sodio termina en S. Perfecto. Profe, en S1, muy bien. Entonces, el sodio debe estar, ¿dónde? En esta columna que está acá. ¿Bien? En esta columna. Pero, profesor, yo recuerdo, ya hallamos la columna, ahora vamos a hallar el periodo. Yo recuerdo que el periodo, ¿qué cosa era? El nivel. ¿Y cuál era el nivel? El nivel era este número que está acá. Entonces, profe, se encuentra en el tercer nivel y en el primer, perdón, en el tercer, claro, en el tercer periodo y en el primer grupo. Entonces, ponemos aquí, tres, tercer nivel y primer grupo. Entonces, el sodio se encuentra en esta casilla. ¿Te das cuenta? Así es como se ubica un elemento químico. Profe, a ver el calcio. Muy bien. El calcio termina en S2. Entonces, ¿dónde está? Está en esta columna, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, decimos, profe, tiene el nivel 4. Entonces, se encuentra en el cuarto periodo. Segunda columna. Segunda columna. Cuarto periodo, entonces, el calcio se encuentra en esta casilla que está aquí. ¿Te das cuenta? De esa manera nosotros podemos hallar, muchachitos, la ubicación de un elemento químico. ¿Bien, muchachos? Ahora, todo esto que hemos dicho, ¿no? De forma verbal, vamos a colocarlo en la pizarra. ¿Bien? Básicamente, de forma verbal, tú ya sabes cómo ubicar un elemento químico. Pero vamos a escribir. ¿Ok? Vamos a escribirlo para que, obviamente, tú que estás en tu computadora, con tu cuadernito al costado, puedas copiar y no te vayas a olvidar. Bien, porque recuerda que las palabras te entran por aquí y te salen por acá. Vamos a ver. Muchachitos, voy a borrar esta partecita, ¿ya? Vamos a ver este punto que está acá, que dice, ubicación de un elemento. Profe, pero yo sé ubicar, ya. Yo sé que tú sabes ubicar, pero vamos a escribirlo. Tenemos que conocer el periodo y tenemos que conocer el grupo. Para ubicar un elemento químico en la tabla periódica, tenemos que conocer el periodo de su configuración electrónica. No, el periodo en el cual debe estar de acuerdo a su configuración electrónica y el grupo también de acuerdo a su configuración electrónica. Profe, ¿y el periodo va a estar definido por qué? Por el mayor, mira, el mayor nivel de energía que encuentre yo en la configuración electrónica. Ahí voy a encontrar el periodo, el mayor nivel. Va a estar dado por el mayor nivel. No por el último. Ten cuidado. El periodo no es el último nivel de la configuración, es el mayor. Por ejemplo, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira, mira. Mira, acá tengo 5, 4 y 3. Y tú miras, profe, qué fácil, 3. ¿Por qué es el último? No. Para hallar el periodo, tengo que buscar a quién. Al mayor. ¿Quién es mayor? 5, 4 o 3. Evidentemente, 5. Entonces, el yodo se encuentra en el quinto periodo. Ten mucho cuidado con ello. ¿Ok? No hay que confundir términos, por favor. Dice acá, acá dice, acá dice, perdón, acá dice mayor nivel. No dice último. Ponga ahí al costadito. No el último, sino el mayor. ¿Ok? Ya está. Y el grupo, el grupo, ah, el grupo sí es la última configuración. ¿Bien? El grupo sí está definido por la última configuración. Ya está. El último, la última configuración. ¿Me representa a quién? Al grupo. Ahora, vamos a ver. Hay distintos casos, muchachos, que tú ya sabes de forma verbal, pero igual vamos a escribir. Bien. Bien. Ahora, si cae en el, si la configuración termina en S, P o D, van a haber ciertos parámetros. Por ejemplo, si cae en el grupo, si termina en el S, ¿cómo va a ser el grupo clásico? El grupo clásico, según lo que conocemos nosotros con el A, con el B. ¿Cómo va a ser el grupo clásico? Va a ser, ¿qué cosa? Recuerda que este X, que está acá, este X, el exponente, como tú le conoces en álgebra, es el número de qué? De electrones. Y en un átomo neutro, ¿qué también es igual? Al número de protones. Y si sigo yo, ¿a qué es igual? PES. Al PES. PES. Al Z, ¿sí o no? Y sí o no, sí o no, que los átomos están ubicados, los elementos están ubicados de acuerdo a su Z. Por lo tanto, esto es muy importante porque me define la ubicación del elemento químico. Recuérdalo. Entonces, ¿cuál es mi grupo clásico de acuerdo al A o el B? Profe, el S, mira, 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 si el S termina en 1, 1A, termina en 2, 2A. ¿Ok? Si termina en 1, mira, si este exponente es 1, 1A, si este exponente es 2, 2A. Entonces, profe, si es que este X es 1, el grupo será 1A. Si este X es 2, 2A. Si este X es X, ah, profe, entonces el grupo clásico será X, A. ¿Lo entiendes o no? Si este fuera 1, este fuera 1A en romanos. Si este fuera 2, este fuera 2A. Bien. Pero, ¿cuál sería el grupo actual? El grupo según la UPAC, respetando tus 18 grupos. Ah, profe, entonces fácil, pues, ¿no? Simplemente, la UPAC no considera ni A ni B. La UPAC no considera ni A ni B. Simplemente, si termina en 1, 1. Si termina en 2, 2. Se acabó. Se acabó. Ahí está. Si este es X, este es X. Si este es 1, este es 1. Si este es 2, este es 2. ¿Me entiendes? Ya está. Profe, y cuando termina en P, ¿cuál es el grupo clásico? A ver, vamos a tantear. Si termina en P, mira, PX. Mira. Vamos a poner el X bien, ¿ya? Ahí está. Profe, a ver, mira. Termina en P1, es el grupo, el clásico. El clásico es A o B. El actual es números normales hasta el 18. Si termina en 1, mi grupo clásico es el 3. Si termina en 2, mi grupo clásico es el 4. Si termina en 3, mi grupo clásico es el 5. Si termina en 4, mi grupo clásico es el 6. Si termina en 5, mi grupo clásico es el 7. Y si termina en 6, mi grupo clásico es el 8. Me he dado cuenta de algo, profesor ¿De qué campeón? Me he dado cuenta de que si termina en X El grupo clásico será X sumado 2 Todo esto con su B al costado ¿Te das cuenta? A ver, a ver, a ver 1, 1 más 2, 3 2, 2 más 2, 4 3, 3 más 2, 5 4 más 2, 6 5 más 2, 7, 6 6 más 2 Porque recuerda que antes está el S 6 más 2, 8 ¿Te das cuenta? Pero va a haber un detalle aquí En el grupo actual ¿Por qué, profesor? A ver, mira, mira, mira Si termina en 1, recuerda que estamos viéndolo con respecto a esta X Esta X es este numerito que está acá arriba La cantidad de electrones O protones, o Z Entonces este, bueno, el electrón es básicamente de este subnivel, ¿no? Porque el Z ya vendría a ser todo 1, 13 2, 14 3, 15 4, 16 5, 17 Profe, ¿qué está pasando? 6, 18 Dime tú ¿Cuál es lo común en todos ellos? Ah, profe, fácil pues Si este es X Este será X 6 más 12 Profe, X más 12 Sí, mira, mira, mira Mira 1 más 12 13 2 más 12 14 3 más 12 15 4 más 12 16 Así sucesivamente Así sucesivamente Entonces si te dicen a ti Oye, dime tú Dime tú, campeón El número El grupo 6A Según la UPAC ¿A qué grupo pertenece? Ah, profe Si es 6A 16 O si te dicen, ¿no? La configuración termina en P3 ¿A qué grupo según la UPAC pertenece? Ah, profe 3 más 12 3 más 12 15 Ah, 15 Al grupo 15 según la UPAC Y al grupo clásico Al 5 Bien Hay que tener mucho cuidado con esto, por favor Ya no hay que confundirse Seguimos Profe Y el D Acá está el D, mira Acá está el D El D ¿Cómo va a ¿Cómo voy a ubicarlos? Igual, mira Si es que este es Si es que este es, por ejemplo 3B 3 4B 4 5 5 6 6 7 7 11 1 12 2 8 9 10 8 Hay que tener cuidado con ello Entonces, ¿cómo yo puedo clasificarlo de acuerdo a su De acuerdo a su grupo clásico? Así Si es que termina en X Mira, si es que termina en X Será X Más 2B Y tú miras, profe ¿Pero por qué A? Lo que pasa es que antes de esta D Va a estar la S ¿Ok? Acá lo vamos a colocar No te preocupes Acá lo vamos a colocar Para que puedas entender Este grafiquito que estamos haciendo acá En este momento Solamente Créeme ¿Ya? Solamente créeme Acá será X más 2 Acá lo vamos a A demostrar No, acá no ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Acá Acá, acá lo vamos a demostrar Acá, acá, acá Esta pizarra lo he hecho ayer Lo que pasa es que ya me olvidé un poquito Muy bien, acá lo vamos a demostrar muchachos Excepciones Tenemos excepciones Tenemos que tener excepciones Tenemos que tener problemas Si no la vida no es La vida no es lo que es Tenemos algunas excepciones ¿Bien? Sabemos que para el grupo 9 Y para el grupo 10 Ya te lo dije Pues ya te lo dije Profe, el grupo 9 y el grupo 10 ¿A qué grupo pertenece? No, no, no No hay 9B No hay 10B Por si acaso Estos pertenecen a quién? Al 8 Al 8B Profe, y el 11 El 11 va a pertenecer al 1B Y el 12 pertenece al 2B Yo ya te lo dije Te lo estoy repitiendo Te lo he dicho Pero lo estamos escribiendo Nada más Y el grupo F El grupo F Ah, esto sí Vamos a borrar esto Porque está de más El grupo F Todo el grupo F, muchachos Pertenece a quién? Pertenece al grupo 3B Entonces, lo que te estaba diciendo hace rato Te lo voy a repetir Profe, ¿Dónde está el 3B? Acá, pues mira, mira Acá está el 3B Estos dos últimos niveles Ok, perdón Estos dos últimos periodos Corresponden a estos que están acá Profe, pero este yo lo estoy mirando así Sí, pues Pero ¿Sabes qué sucede? Realmente esto está así Mira, lo saqué Esto está así Mira, mira Esto está así Mira Así Así ¿Qué, profe? Entonces, este de aquí Este es el periodo número 6 Y este es el periodo número 7 Así es Bien Imagínate que acá tienes estos dos Acá están los dos Lo saco Y debería estar acá Mira Entre el 6 y el 7 Estos dos cuadros Deberían salir de la pizarra Pero, ¿No? Deberían salir de la pizarra Pero obviamente no se puede En un plano bidimensional No se puede Y si, profe Y si lo pongo así Muy bien Si lo pones así Tendrías que esto subirlo Y esta parte Todo esto de acá Correrlo Y la tabla pues sería Eh... No tendría una forma agradable Y también no entraría Tal vez en un papel Bien Tendríamos Nuestras tablas serían Pues no una cosa así larga Entonces, ¿Qué han hecho los científicos? ¡Pah! Lo sacaron Y lo pusieron abajito Y decir Perdón Y decir Hay que tener cuidado ¿Ok? Si termina en F Ya sabes que me estoy refiriendo A los actinidos y A los lantánidos ¿Sí, muchachitos? Lantánidos y actinidos Perdón Lantánidos arriba Actinidos abajo Muy bien Seguimos Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Aquí Primera la configuración Vamos a ubicar Ya vamos a ubicar De ahí le vamos a poner nombre A los elementos químicos O a los grupos Perdón Vamos a ubicar A ver Tenemos acá la configuración Mira Tenemos al sodio Al calcio Al potasio Al fósforo Al germano Al yodo Al croma Al tecnecio Al cobre Al mercurio Evidentemente, muchachos A estas alturas ¿No? A estas alturas De conocer la tabla periódica Tú ya debes de Saber Al menos Los nombres De los De los elementos químicos Recuerda que tú Por tu cuenta Tienes que aprenderte Los nombres De los elementos químicos Por favor Porque si no Yo voy a estar hablando Tu profe en tu academia Va a estar hablando Como un loquito Y tú no vas a estar Entendiendo nada Te dice Oye, ¿sabes qué? Entonces tenemos Tenemos al tecnecio Tenemos al uranio Tenemos al cobre A la plata Al mercurio Al flor Al flúor Al zinc Etcétera, etcétera Tú bacán, ¿no? Ah, sí, qué chévere Lo escucho Y te dice Oye, ¿sabes qué? Ponme su nombre Su símbolo Ah, profe Qué fácil Yo sé que es el inicio ¿No? Porque Yo sé que es el inicio Porque tengo El calcio Que es K K de calcio Ah, perfecto Perfecto Muy bien, alumno Sí, profe A ver Te dice, ¿no? Dime tú El símbolo del mercurio Ah, profe M M M de mercurio No, pues A ver Ponme el símbolo del oro Ah, profe Or No No, campeón Mira Entonces, profe Ponme el símbolo del sodio Y tú pones So No Ok No Hay elementos químicos Que no tienen Esa facilidad Por ejemplo El calcio Sí, ¿no? Calcio Pero ¿La P qué es? ¿Qué vas a decir? Potasio No, es fósforo Pero, profe Fósforo se escribe con F ¿El K qué es? Kilo No, el K es el potasio Pero, profe Potasio se escribe con P Sí, pues Pero no todos los elementos químicos Van a ser como a ti te gusta Además, muchos de estos elementos químicos Tienen nombres, ¿qué? Tienen nombres en latín Por ejemplo El oro Aurum ¿Me entiendes? Por ejemplo La plata Argentus Profe Pero Argentus Se escribe Ar Argentus No, pues Este es argón Ya, ya, ya Y hay argón Entonces le pongo que Aje ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado Hasta el momento Tú debes de conocer Tú debes de conocer De manera obligatoria Los símbolos De los elementos químicos Al menos de los más conocidos Bueno Si tú vas a postular a la universidad Tienes que saber de todo, pues, ¿no? O de la mayoría El 90% Por favor Entonces Eh A ver Decimos Profesor Tengo acá el sodio Tengo acá el sodio Con 11 protones Carga nuclear 11 ¿No? O Z11 Como quieras llamarlo Entonces acá tenemos el este Le hacemos su configuración electrónica En esta ocasión Para no perder tiempo Haciendo la configuración electrónica Porque tú ya lo sabes hacer He colocado la configuración de todas estas ¿Bien? Entonces decimos Profe Pongamos el periodo Recordemos que el periodo es el mayor nivel Entonces aquí buscamos ¿Quién es el mayor nivel? Evidentemente el 3 Y tú miras Y tú miras Profe Pero si es que dentro del neón Hay un periodo mayor No, no hay No hay ¿Por qué? Porque siempre este de aquí es el mayor El que sigue ¿Ok? No va a haber mayor periodo Entonces El nivel Perdón, mayor nivel Entonces ¿Qué periodo tendrá el sodio? 3 Ya está ¿Qué grupo? He colocado aquí 2 He colocado aquí 2 Porque quiero ponerte el grupo clásico ¿Ok? Como lo hemos puesto aquí Grupo clásico Con el A y el B Y el grupo actual según la UPAC 1, 2, 3, 18 ¿Ya? Muy bien Entonces ¿Cuál será el grupo? El grupo clásico Tú me dices ¿No? Profe Acá termina en ese 1 ¿Sí? Entonces su grupo clásico será ¿Qué? A ver, a ver, a ver Si termina en 1 1 ¿1 qué? 1 A Y según la UPAC 1 nada más Y se acabó Aquí Aquí, aquí, aquí Ponemos al calcio Calcio 20 Profe, termina en ese 2 Muy bien Entonces ¿Qué grupo será? Clásico 2 A Según la UPAC 2 Profe, periodo Máximo nivel ¿Cuál es? 4 Y ya está Ya acabamos Si tú deseas Uy, no se me ve en la cámara Si tú deseas ¿No? Si tú deseas Puedes Ponerle pausa al video Y ponerte a resolver el resto Una vez de que has terminado Sigue con el video ¿Bien? Tú decides Sigamos entonces A ver Aquí campeón Tengo 19 Electrones O 19 protones O el Z Igual a 19 Su configuración simplificada Está acá Profe, ¿Cuál es el máximo nivel? El 4 Entonces ¿En qué grupo está? Perdón, ¿En qué periodo está? En el cuarto periodo ¿Ok? En el cuarto periodo ¿Y en qué grupo? Profe, termina en ese Grupo S Grupo A Perfecto Voy poniendo la A Ahí está Grupo A Pero ahora En 1A O 2A O 3A O 4A Si termina en ese Puede estar en 1 o en 2 Entonces ¿Aca qué será? Termina en 1 1A Según la IUPAC 1 Oye, ¿Qué tal? ¿Qué te parece Si lo vamos Colocando? ¿Sí? ¿Te parece si lo vamos colocando? Ya A ver El sodio está en el periodo 3 Grupo 1, ¿No? Por acá está el sodio Acá está el sodio Ahí está el sodio Muy bien ¿Quién más? El calcio está en el grupo 2 En el periodo número 4 Acá está el sodio Perdón, el calcio Bien Acá está el calcio ¿Qué más? Tenemos al potasio Grupo 1 Periodo 4 Potasio está por aquí Mira, estamos armando la tabla periódica Mira Ok Estamos armando la tabla periódica Amiguito A ver Aquí Profe Primero el periodo ¿En qué periodo está? 3 Ya está 3 Termina en P Entonces si termina en P Debe estar por aquí ¿No? Si termina en P Debe estar por aquí Entonces decimos Profe, termina en P Pero ¿No? Pero si termina en P Tengo que sumarle 2 Al numerito que está sobre el P ¿Qué numerito está sobre el P? 3 3 más 2 3 más 2 ¿Cuánto es? 5 Debe estar en el 5 5A Y según la UPAC Según la UPAC Ah, profe, X más 12 O sea, acá es 3 más 12 15 Está en el grupo Está en el grupo 15 Según la UPAC Muy bien Sigamos Sigamos Ah, lo ponemos, ¿no? Lo ponemos Fósforo Periodo 3 Aquí Grupo 5 Estamos en el periodo 3 Periodo 3 Periodo 3 Grupo 5 Grupo 15 Acá está el fósforo Bien Acá está el fósforo Sigamos Germanio El germanio termina en P Bien, profe Entonces el germanio Si termina en P Está aquí ¿Cuál es su máximo nivel? 4 Periodo número 4 Bien Periodo número 4 Y además Si termina en P ¿Cuál es el grupo? X más 2 P Justamente Justamente este X más 2 Es porque antes del P Está el S Y recuerda que el S También está en el máximo nivel Por lo tanto Los electrones de valencia Que tiene este elemento ¿No? ¿Qué cosa es? 2 más 2 4 4 electrones tienen su último nivel Por eso le ponemos aquí 4 4A Bien 4A Y según la yupa ¿Cuánto es? Acá es 2 Más 12 14 Ya está Lo ponemos aquí 14 Y periodo número 4 Por aquí 4 Acá está Acá está el germanio Muy bien Germanio El yodo A ver Vamos a ubicar el yodo Ubiquemos el yodo Profe El yodo tiene como máximo nivel Vamos a poner aquí ya Su máximo nivel Es el ¿Qué? El 5 Acá es el 4 Acá es el 4 Bueno 3 4 3 Ya está El 5 Es su máximo nivel Por lo tanto Está en el quinto periodo Está en el quinto periodo Hay que tener mucho cuidado con ello ¿Qué más? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿En qué grupo estará? A ver ¿Qué grupo estará? El grupo me dice ¿Qué es qué cosa? La última configuración ¿En qué termina? En P El grupo A De hecho Grupo A Porque termina en P Se acabó Pero profe ¿Qué número? 5 5 más 2 7 ¿Ok? Recuerda que se tiene que sumar En el grupo P X más 2 7 Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Según la UPAC 5 más 12 17 Muy bien Entonces busco el grupo 17 Por aquí Y lo cruzo con el periodo número 5 Por acá Acá En esta posición ¿Ya? Yodo ¿Está bien? Por acá 1 3 4 5 Por aquí Y el grupo 17 Por acá Está bien Ahí va el yodo ¿Bien? Fluor Cloro Bromo Yodo Astato Está bien Te tienes que saber la tabla periódica En orden por favor Sigamos aquí Ah Acá termina en D Mira Acá termina en D Profe Si termina en D Va aquí el elemento Así es En este grupo En el grupo B Podemos poner su periodo ¿Periodo qué? Periodo 4 Acá rápidamente ¿No? Este es el mayor 4 es el mayor Aquí el mayor es 5 Aquí el mayor es 4 Aquí el mayor es 6 Lo ponemos 4 5 4 Y acá 6 Profesor Ahora ¿Cómo hago para poner el grupo? A ver ¿Qué dice acá? Si la configuración termina en X ¿Bien? ¿Qué hago? Para poner el grupo es X más 2 ¿Sí o no? Aquí Si la configuración termina en D ¿No? En DX 4 4 más 2 6 Acá le pongo 6 Pero en este caso Si termino en D Si termino en D ¿En qué grupo está? En el B ¿Sí o no? Claro En el B Y ahora ¿Cuál será su grupo Según la UPAC? Grupo 6 Ok Grupo 6 6B Coincide con el 6 Así es 6B Coincide con el 6 Así es ¿Qué periodo? 4 ¿Dónde está el periodo 4? 4 está acá ¿Y qué grupo? 6B Aquí Aquí se encuentra ese elemento químico ¿Cuál es? El cromo Aquí ¿No? Ahí está Cromo Muy bien Sigamos Aquí campeón Aquí Termina en D Si termina en D Le sumo 2 D 5 ¿No? 5 más 2 7 Aquí le ponemos 7K 7B Muy bien Y El grupo según la UPAC Igual 7 Pero ahora en números normales ¿Bien? En 7 Entonces lo ubico Periodo 5 Periodo 5 Grupo 7 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Está el Tecnesio Muy bien El siguiente Termina en D Mira Termina en D Entonces ¿Qué? Es 9 Ah Acá viene Acá viene tu Tu terror Mira Profe Termina en 9 Si pues Si termina en 9 Al 9 Le voy a sumar 2 9 más 10 ¿Cuánto es? 11 ¿Qué? Dime tú Le pongo acá 11B Le pongo 11B No puedes Recuerde El 11 ¿Qué era? A ver ¿Dónde está el 11? El 11 Por acá Por acá El 11 ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era el 11? 1B Entonces ¿Aca qué será? Acá será 1B Profe Y acá Acá es normal Pues como dice la UPAC Le tienes que poner el número 11 ¿Ok? Entonces ¿Dónde estará el cobre? El cobre estará en el grupo 1B Por aquí en el grupo 11 Según la UPAC Y en el cuarto periodo Justamente donde está mi dedito Acá va el cobre ¿Bien? Acá está el cobre El último ¿Qué es HG? HG es mercurio Entonces el mercurio Según su configuración electrónica Tiene como máximo nivel el 6 Superior será 6 ¿Y cuál es su grupo? Su grupo es Profe Termina en D Si termina en D Le sumo 2 10 más 2 12 Según la UPAC Dice que tienes que ponerle tal cual Pero según lo tradicional ¿El 12 qué es? El 12 es el 2B Y le pones aquí 2B ¿Ya muchachitos? Entonces ponemos por aquí ¿No? El grupo 12 Periodo 6 Acá está Entonces el mercurio Estará por aquí Y así de esa manera muchachos Es que yo puedo ubicar Un elemento químico En la tabla periódica ¿Me entiendes? De esa manera está ubicado Los elementos químicos En la tabla periódica Ahora muchachitos Tú te tienes que saber Los elementos De acuerdo a su grupo ¿Por qué profe? Porque seguramente Te van a ir En una pregunta De examen de admisión Te van a decir Marque usted O incluso En una pregunta de RB O en una pregunta de RM Te puede venir esto Ten mucho cuidado Te van a decir Digamos que sea una pregunta de RM Te va a decir ¿No? En series y sucesiones Te va a decir Marque usted La que no guarda relación Con el resto Y te van a poner Por ejemplo Por ejemplo Te van a poner Se me ocurre Boro Clave A Boro Clave B Aluminio ¿Ya? Clave C Te van a poner Boro Indio Por acá te van a poner Clave D Galio Y por acá Clave Hidrógeno Te ponen eso ¿Tú cuál marcas? Si no sabes Por ejemplo Si no sabes Tabla periódica Seguramente No marcas O si no sabes Química Si no sabes Tabla periódica De repente No vas a ver De qué te están hablando Te vas a poner A ponerle Datos Hay números No B igual a 2 No campeón Eso de ahí Es un grupo De la tabla periódica Justamente son los boroides Boro Aluminio Indio Galio Hidrógeno ¿Qué tiene que ver El hidrógeno? Marcas El que no tiene que ver El hidrógeno Te das cuenta Entonces te tienes que saber Los elementos químicos De la tabla periódica Que tú miras Profe ¿Y cómo yo puedo aprenderme Tantos elementos? La tabla periódica Tiene como 120 elementos químicos ¿Cómo puedo aprenderme Todo eso? Muy bien Generalmente Generalmente Te preguntan Por los del grupo A ¿Ok? Generalmente te preguntan Por este Y por este Por los del grupo A Por los del grupo B No mucho Pero de todas maneras Si es que lo puedes aprender Lo aprendes ¿Bien? Por ejemplo Acá tenemos Hidrógeno Litio Sodio Potasio Rubidio Cesio Francio ¿Bien? Benino Magnesio Calcio Estroncio Vario Radio Por acá tenemos ¿A quién? Boro Aluminio ¿Qué más sigue? Galio ¿No? Indio Talio Etcétera 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 Tienes que saberlo necesariamente Los gases nobles Por ejemplo Helio Neón Argón Clitón Zenón Radón ¿Ok? Tienes que saberlo campeón Bien Entonces Ya que sabemos Ubicar Ubicar los elementos En la tabla periódica Ya de forma verbal Y ya te lo hemos Lo hemos desarrollado Vamos a ver Las características O vamos a clasificar Primero ¿Bien? Vamos a clasificar A los grupos Porque estos elementos Que están aquí En la tabla periódica Tienen nombre O sea los grupos Los grupos Tienen sus nombres Muchachos Por ejemplo Vamos a poner Lo siguiente Ponemos por aquí 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 El grupo 1A ¿Cómo se llamará? El grupo 2A ¿Cómo se llamará? El grupo 3A ¿No? Así sucesivamente El grupo Por acá pongo Voy a borrar Venga Ahí está 4A Uy se ve feo ¿no? No se ve mejor dicho Vamos a borrarlo aquí Ya Así lo dejamos El grupo El grupo 4A El grupo 5A Ah ¿Qué pasó aquí Profe? Lo que pasa Que aquí Lo que pasa Que aquí Me faltó Espacio Y la continuación Lo he puesto Acá abajito ¿Ya? No te vayas a molestar Acá tenemos 6A Acá tenemos 7A Y acá Y acá tenemos 8A Bien Recuerda que esto Acá arriba Solamente que me falta Espacio y le puse Ahí abajo Entonces Profe ¿Cómo se llaman Los elementos químicos Del grupo 1A? ¿Cómo es que se llaman? Se llaman Son conocidos Como los populares Alcalinos ¿Ok? Los alcalinos No te tienes que olvidar De ellos Son los alcalinos Profilos del 2A Son los Alcalinos también ¿Qué profilos? ¿Los se llaman alcalinos? Sí pues Pero ellos se van a llamar Alcalinos Térreos Oye Hay que tener mucho cuidado Con los alcalinos Y alcalinos térreos ¿Sabes por qué? Cuando tú ingresas A la universidad En tu cursito De química Química inorgánica Te van a hacer Obviamente Ir a clase A teoría Pero necesariamente Te van a hacer Ir a laboratorio Sea la carrera Cual sea Estás en ingeniería civil Vas a llevar química Vas a ir a laboratorio Estás en medicina Vas a llevar química Vas a ir a laboratorio Estás en Se me ocurre No sé Ingeniería textil Vas a Química También vas a llevar laboratorio En cualquier carrera En la cual lleves química Vas a ir a laboratorio En biología igual ¿Ok? En física igual Profe Pero ¿Qué cosa hay que ver en física? En física hay un montón De cosas que demostrar Con un laboratorio Vas a agarrar carritos Poleas Resortes Y todo lo que has aprendido En la academia Así de forma escrita Ahí lo vas a hacer De manera experimental ¿Bien? Muy bien Entonces Lo que te van a hacer Es lo siguiente Te van a decir Jovencito Universitario Cachimbo Recuerda Usted Que en la academia Te dijeron Que los alcalinos Y los alcalinos Térreos Tenían como Peculiaridad El ser Reactores Violentos Con el agua Es decir Si yo junto Un alcalino Un alcalino Térreo Con el agua Este reacciona Violentamente De tal manera Que te van a decir ¿No? ¿Sabes qué? Le doy el frasquito A usted Le doy su frasquito Ahí está Su frasquito De plumones Su frasquito Y en este frasquito Digamos que hay potasio Puro Ahí está Sus cristales de potasio Como si fuera la sal De cocina Igualito Vas a agarrar un poquito Ahí está En una cucharita Muy chiquitita Y lo vas a echar En un vasito Precipitado Con agua Lo echas Cuando lo eches Muchachos ¿Qué va a ocurrir? Esos cristales Van a entrar en contacto Con el agua Y van a empezar A desesperarse ¿Me entiendes? Van a liberar luz Van a liberar gas Si es que echas En una cantidad Extremadamente O sea Abundante Puedes hasta generar Una explosión Porque estos reaccionan Violentamente Con el agua Estás apuntando ¿No? Estás apuntando Ya muy bien Los alcalinos En los alcalinos terro Reaccionan violentamente Con el agua Y generalmente Son metales ¿Ok? Generalmente Digo generalmente Porque hay un elemento Ahí que no tiene familia Pero está ahí Nada más Por la cantidad De protones Que tiene Ahorita te lo digo Oye Te lo digo ahorita El hidrógeno ¿Bien? El hidrógeno El hidrógeno Muchachos No tiene familia Vamos a poner por aquí Excepto Excepto ¿No? Para que te lo quede claro Excepto ¿Quién profe? El hidrógeno ¿Por qué? Recuerda que los metales ¿No? Uno y dos Que son obviamente metales Recuerda que los metales Son buenos conductores De electricidad Entonces Si es que El hidrógeno Perteneciera al 1A Es decir Si el hidrógeno Fuera un metal Y estuviera en nuestra atmósfera No podríamos Simplemente Sobrevivir ¿Por qué? Porque como todo Está compuesto De hidrógeno Al entrar Al este hidrógeno Entrar en contacto Con un enchufe De luz Empezaría a electricizar Todo el planeta Y la gente Simple y sencillamente No existiría O de repente Existiría una especie Resistente A esas A esa corriente eléctrica ¿Me entiendes? Muy bien Menos mal que el hidrógeno Pues no tiene familia ¿No? Es un gas Que está ahí Porque bueno No tiene amigos ¿Ok? Entonces Cuando te digan ¿Quiénes son los alcalinos? Todos los del grupo A Son alcalinos Falso No todos El resto Menos El hidrógeno Bien El hidrógeno no es alcalino El hidrógeno no tiene familia Ya está Profe Y los del grupo 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!